Hace un desastre esto, men ¡Quítame! ¡Papi! ¡Hijo! 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 Te voy a decir, ven, hijo Quita el celular al payasito A la de cabello morón y a la de cabello rojo, rapito, hijo, ¿ya? Haces la chamba, por favor, hijo ¡Rapio, rapio! ¡Ven, vamos, vamos! ¡Ven! ¡Tú! ¡Vamos, vamos! ¿Y si jugamos, Mu? Hola, Rebeca Hola, Rebeca Oye, escúchame, he tenido un problemita ¿Cómo es? Pendecito de la plata, por favor Porque tengo que pagar mi carro, tengo que pagar Mi casa, estoy cagado Mira, aprésame 500k Y yo te prometo que, puta, te voy a apoyar Con 5 hospedajes Oye, escúchame, ya puede, por favor ¿Quién te pago adelantado ya? ¿Quién te pago adelantado? ¿Qué más todavía? ¿Quién me has pago adelantado? Te deposite, te deposite, pues Para los hospedajes Víjate que te pague adelantado Escúchame Yo solo te dije que seas colaboradora, mierda Nada más, 8.50, carajo, mire, mierda ¿Vas a ser mi cobradora? Ya, 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 ya Igual, igual que acá, igual que este, Iván Briseño Concha de su madre Oh, Dios, dono Hasta noche, dono Escúchame No lo eres, ya, escúchame Este... Dale, dale, dale Ya, siquiera de mis fotos no hay ningún problema ¿Dónde estás? A toque Ya, pero primero, primero dime que me aman Oye, carajo ¿Puedes darme tu dirección, por favor? ¿Cómo tú vas a decir que te amo si yo Sabes que estoy con Wanda? Por favor, yo soy fiel, ¿ya? No, pues, es que me amas como una amiga Ya, escúchame Ya, eso te digo en persona Apúrate, dame, dame Oye, parea Te digo en persona, pues, ahorita voy a tocar Pero ahorita, pues Estoy tocando con la gente sana Toca a la gente acá La gente heroica de Free Fire Tú sabes que no matamos ni una mosca Fuera mía Un besito negro, díte Te veo en garaje después, güey No, ahorita, ahorita necesito la plata ahorita Tengo que pagar Es que estoy buscando Olve, da, es mi hija, huevón Chucala Ella no tiene marido de policía, Brian ¿Qué? ¿Tiene marido? ¿Por qué? ¿Su marido, por qué, su marido? No No tengo marido Tengo que pagar Tengo que pagar Tengo que pagar Tengo que pagar Mi papá tiene Mi papá Que no me moleste Es que, dan alta voz, dan alta voz Oye, escúchame Y ya pues, ¿dónde te veo? Eh, ahorita voy a ir a arreglar mi carro Y voy a ir a garaje, pues Es que el garaje para todo el mundo ¿Por qué chuché quiere estar ahí? No entiendo, carajo Vamos a otro lado Ya, te espero en el mueve, ¿ya? Ya, voy a ir, voy a ir, ¿dónde está todo el mecánico, ah? Oye, qué chagón, nede, soy ¿Qué fue, papi? ¿Por qué? Oye, no era que el colaborador te quita tu flaca ¿Sabes tú a tu curador le has quitado tu flaca? A vayan Papi, yo no quiero con ella, hermano Es tu hija, idiota Yo quiero que me prese plata Yo no mamá, mi hija, que se busque sus enamorados o no Pero ella se la acompaña, que o se la has quitado Dime, dime ese en serio No, que ve, que, ¿quién es Brian? Un policía, un policía No sé, papi, ah Los cagones, los cagones ¿Y si no es tu carro? Ahí está, ahí está, pez Anacleta Anacleta No vayas, no es, Mica Oh, es sandalia ¿Estás? Escúchame, ¿cómo es? Ah, sí es Sube, pez, apure, le vamos a un banco Rápido Ven acá, pues Lo voy a depositar por ya, pez Pero, aparte que me depositen Vamos a tonear, pez acá estoy con dos patas Vamos a hacer algo chévere, pez Este es con mis amigos, ¿no ves? Oye hijita, traete tus amiguitas, pez Ya, ya, ya Vamos, 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 pues Ya, pero ya, pez, me pez ahorita Ya pez ahorita para guardar banco, pez Tú me sigues ¿Qué? Eh, mi ya, pez 6, 8, 5 Ven, vamos a salir acá Ven, ven, ven ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Qué chévere! ¿Qué fue? Cuíguete Cuíguelo Ya, a ver Escúchame, 500k por un día, ya ¿Te puedo dar una sobadita con mi cuchilla? Oye, ¿qué? Oye, no seas grosera, por favor No seas grosera, de verdad Por favor, respeta a tu flaco, pez Déjame ¿Qué es lo que hago? Respeta a Smash ¡Ay! Escúchame Respeta a tu flaco, pez Tu papá me acaba de decir que estás con un policía, pez Ah, estás loco Tu papá me acaba de decir que estás con un tal Brian, algo así No, 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 que... Escúchame Aló, aló, ¿me escuchás? Déjame apretar lo que me voy a comer, pez Pero préstame, pez, 500k para pagar de una vez Está que joven Ya, ya, normal Ya, ya Normal, pero déjame apretar lo que voy a comer No, no, no puedo, yo soy fiel, yo soy fiel No puedo, no puedo, no puedo Déjame apretarlo Oye No puedo hacer eso Escúchame Wanda está embarazada Tiene cinco meses de embarazo Ya, no me importa Estás pidiendo apretar, es decir, solo préstamos Pero te estoy diciendo hasta mañana Si mañana no te pago Haz lo que quieres Ya, pero solo déjame apretarlo Déjame apretarlo nada más No, 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 no No Mira, ahí está tu papá, mira Oye, alambrito, tu hija está que se porta mal Hija, hija, ¿qué pasa? Dime, ¿cómo que te amo? Y vayan, policía ¿Ya ves? No, yo no estoy con nadie ¿De qué estás hablando? Si el policía me puede ir diciendo que tú ya le has pedido matrimonio O que todas esas cosas No, 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 no ¿Ya ves? Si es el que me molesta Ah, está alucinado Es mi causa No, 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 no O que caones a tu colaborador Lo vas a quitar Nada de místico Estás haciendo No, caón, no ¿Es mi colaborador a LOL? No, no es mi colaborador No, no No, no Nada, nada Ya fue, ya fue Entonces vayan, vayan a estar alucinando normal Sí, pa Hola, pa Que no me haces No, 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 no No, 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 no Oye, tu papá está a veces en la boca No, no Claro, claro Yo te dije Qué rico es comer Qué rico es comer Lo que uno siembra Oye, mi Oye, tranquilo, tranquilo Oye, escúchame Oye, préstame lo que es tocado Y puta, ya pues Por favor Es lo que aprendí de mi padre Puta, el payasito Está tan molesto el payasito ya Tiene que chambear ¿Quién es payasito? Sí, sí No se escucha ya ¿Tú sabías que tu papá también tiene voz de payasito? A ver Alambrito ¿Qué fue, qué fue? Puto ¿Eh? Oye, otra 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 Pues tu Ajajaja Oye, otra Oye, otra Oye Y también Imita a un payasito Ya pepapi ¿Cómo es? Él me gusta Como dices Oye, oye 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 ¿Cuanto esto le pide? No, 500k Que me preste nada más ¿Cuánto? ¿Cuánto? 500k 500k Oye этas 500k Puta tengo 588 Me caguando No, pero ella Yo le he dicho Mira, yo sé que rebeca tiene plata misma la tía que rebeca tiene plata como mierda a la fea me compré mi carro apura préstame pero esas cagona todo para mañana te estoy diciendo hoy esto con esta polera hace más de un mes está prestando y ahora apesta huele horrible préstame pp ya pp 685 oye está tu padre que te pasa mi papá me enseñó claro fe yo le enseñé yo le hacía eso primero a ella ya volteate te voy enseñando a mi papá que hagas de cocaete mierda volteate no te ve huentes escúcheme depósita de primero en mi casa no puede ser mi casa un rato pero no voy a hacer esas cosas yo soy fiel no te voy a mandar nada no te voy a mandar nada solo volteate y pon tuerc presiona a uno si quieres que engañe a Wanda y presiona a dos si quieres que sea fiel ya a ver qué pasó pon tuerc pues no te voy a hacer nada malo en serio qué no te voy a hacer nada malo pon tuerc no es no es no es 500k no es no es 500k Ya te voy a depositar Oye, escúchame, ven Oye, ven, escúchame Luego te mando un mensaje, acabo de ver algo raro ¿Ya? Ya, escúchame, mira Te voy a depositar, dime Dale, dale No tengo plata, te lo juro Oye, sí, ¿no? Tengo labartos, por ejemplo Los labartos, todos son los Los que tienen plata ¿Qué era esa mierda? Ahí está, aquí ves en las palmeras, en los olivos La zona ficha de los olivos Gracias, gracias, luego te debo, ya Mira, además tiene un palmazo en el poto, yo no sé Ya, bueno, dale ¿Qué, qué, qué? Vamos, chicos, vamos, chicos Gracias, gracias Oye, mami, si alguien no me avisas Te amo, me amo, despete, despete, papá Sí, me tomó, ha sacado celular, papi Ha sacado celular, esa placa Voy a ir mandando Toque, 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 toque Toque, toque, toque Le enfriamos, le enfriamos la toque La demora, ¿ya? Rápido, pero acá no Espera, vos sacale, vos sacale, vos sacale la demo Oye, oye, escúchame, escúchame Tienes que chocarle, nos bajamos y tenemos que arreglar el choque Nada más rápido, rápido La tengo que matar, tío, la tengo que matar, tío, la tengo que matar, men Sí, sí, sí. ¿Ya? Escucha, me tienes que chocar de costado, rápido. Hola, hola, me escuchan. Hola, ¿quién es? Bueno, se encuentra un tal Cosmos, ¿puedo hablar con él? Sí, sí, sí. Oye, hermano, escúchame, ven. Oye, somos de Fran. ¿Qué pasó, hermano? Cuéntame. Buenas, ¿qué tal? Me presento hoy, soy el mayor Rosales de la comisaría. Dale. Y aquí de la policía, y bueno, eh... Hermano, ¿crees que puedes hacerme un favor? ¿Tú conoces un favor? Dime, hermano. Mira, hermano, yo he tenido un problema. Cuéntame. Mira, ¿tú conoces a Ana? ¿Tú conoces a Rebeca? Sí, ¿para qué? Que tiene que dar regal. Rebeca es mi amiga, me acaba de prestar dinero. Ok. Y... ¿Tu enamorada? ¿Es tu flaca o no? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Y tú cómo sabes que es mi mamá? Corre, ya, 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 ya. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Oye, tenemos que dejar a Chukajit. Sube, sube, mierda, esa concha de su madre... Esa concha de su madre soplona, la de morado, men. Vamos a quitar su fondo, men, una nomás. Hijo de perra. Esa es la prima de... Oye, escúchame, todos pongan este cinturón. Oye, men, ese pato de Braya... Se llama Braya, ¿no? Es que sí, sí, sí. Ese huevón... Él nos va a ayudar, ya, en todo esto, men. Oye, pero espérate. Cuidado, no confiesan ya. Oye, Cosmo, ahí está Jesús en el carro. Tenemos que ir a dejarlo a su casa. No, 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 ahorita no, ahorita no. Ahorita no, ahorita no. Ahorita tenemos cosas mejor que sea. ¡Oh, Jesús! Te amamos, mamá, beso. No, ¿vas aguantado o te quedas conmigo? Quiero prender a dispararlo. ¿Tienes tu tola? Claro, mire. Eh, caballero, disculpa, usted me dijo algo de enamorado. Oye, hermano, escúchame. Papi, por favor. Mira, esa flaca de cabello morado a su amiga mató una foto, hermano. ¡Ya, ya, ya, corre, corre, corre! Por favor, ven, ayúdame a enfriar esa conchismare, men. Y tú vas a... ¡Tres hospedajes! ¡Rápido! ¡Corre! Oye, ¿tienes arma, no? ¿Tienes arma, no? Sí, 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 corre, corre. ¿A la demorao? Sí, 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 a la demorao, ¿eh? Mira, rápido, mira. Ah, sí, se metó el cordón. Chócame, por favor. ¿Por qué chocan? Ven, 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 ven. Hice demo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, rápido, por la izquierda, por la izquierda. He visto que se ha ido para allá. ¿Izquierda? ¿Derecha, izquierda? Se metieron para acá, se metieron para acá. Rápido, rápido, rápido. Ven, esa madre se cago, ya, chico. ¡Rápido, rápido! ¡Oye, mira, mira, mira! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! Ah, mi cabeza. ¡Ah, mi cabeza madre! ¡Oh, ya, mira! ¡Oh, ya, mira! ¡Oh, ya, mira! ¡Dispare, dispara, dispara, levantas! ¡Dispara, dispara, Jesús! ¡Valcando, me voy! ¡El Jesús dispara! ¡Alto! ¡Bájate, bájate, bájate, bájate! ¡Alto ahí, carajo, tú! ¡Alto ahí, parajo, tú! ¡Alto ahí, parajo, ahí, parajo, ahí, alto, ahí, alto, ahí, alto, ahí, alto, ahí, ¿ya? ¿Qué pasa? ¡Ay, pero qué pasa! ¡Shh, cállate, carajo, tú! ¡Tú sabes quién soy, cállate! ¡Ay, qué te pasa! ¡Ay, mi hermanito! ¡Ay! Quítale el celular, quítale el celular, quítale el celular, quítale el celular, repito, al morado, al payasito, y a... ¡No te seas flaca, ya! ¡Rapito, rapito! ¡Policea! ¡Apúrate! ¡Policea! ¡Policea! ¡Ven, hijo! ¡Ven! ¡Estás haciendo desastre esto, ven! ¡Quítale, papi! ¡Hijo, hijo, 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 hijo! ¡Hijo, hijo, ven, hijo! ¡Te voy a decir, ven, hijo! ¡Te voy a decir, ven, hijo! ¡Ven! ¡Ven, Átale, buen día! Bien, rapido,��다! ¡Ven, ápate! ¡Apate, ápate! ¡Ven, ápate! ¡Ven, ápate! ¡Ven, ápate! ¡Apate! ¡Martiérlenme! ¡Perdóname, mi amor! ¡Perdóname, precioso! Está subida weón, no te creo Está bien, está bien Mi hijo Escúchame Voy a llamar la aplicación ¿Aquí está una aplicación? Pero puta Tenía que hacer eso Porque la weón no saca el celular Delante de todos Está así con el celular Oye, pero weón Esa weón De Chari Es una estúpida ¿Cómo se va a tomar fotos así? Se sube al carro Y toma fotos Cualquiera se va No sé A un lugar caleta ¿No? Y lo peor que Wanda Va a pensar que yo De hecho weón Ah, solo hay valor Twerky, man Vamos No, no Te moriste No te creo No Tiene que No, eres tan tonto Es un peo, ¿no? Gracias por las 50 estrellas Pero es lo que le prestaste Por eso le quito los celulares No puedo olvidar, Harold Lo del mecánico No se va a olvidar Es otro rol Es otro rol Lo que yo olvido Es quién me mató Yo me olvido Quién me mató Yo no sé quién me mató Ni qué estaba haciendo Ni si me robaron Ni si me dispararon Eso no sé Pero sí me acuerdo de la plata Porque es así, chicos Es así de rol No, de la plata sí te voy a dar Pero no sé ¿De celular no te acuerdas? Uy, tiene 70 colaboradores Anichan Cunches ¿Qué mierda está fumando? Dice arriba Sin mentos casi Besó la foto Que le acaba la beba Ah, no es normal Es una foto Es su vaina, güey Sí, ya fue ya El objetivo era el Shari Ah, ya es normal El objetivo era el Shari No era tu ¿Quién tomó la foto? Yo ni siquiera sabía Que había tomado una foto Sí, tomó sacó un celular Yo no me di cuenta También había tomado la foto Pero esa huevo la beba La beba está haciendo Está haciendo meta el Shari Dice No, yo no sé ¿Es frío? Pero cómo le ha hecho meta Si ha sacado su celular, güey No, no ha sido meta, men Ella sacó el celular La máscara de Satanás Y no lo ha hecho A ver Y después Yo me puse la máscara de Satanás Oye, pero por qué dice Que meta, gente Es un cara de arriba Chicos, si yo veo Que la flaca hace eso Está tomando foto, men Y está prácticamente Tomando foto De lo que yo estoy diciendo Que no quería hacer ¿Cuál meta, men? Meta sería cuando tú te vas a un lugar Que recogí, he hecho O sea, yo tengo que matar a Cosmo Y... O sea, yo no tengo que matar a Cosmo Pero Pucos quiere que Cosmo caiga ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Pucos con Cosmo? Men, yo no me lo he hecho Esta información de mierda, men Ya No quiero saber de eso, men No sé qué tiene que ver Pucos con Ana, güey Qué mierda, men Qué asco Me quiere matar, güey Que hasta que locas, men A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Este es más idiota Acá no es, soy bestia Tienes que ir al lado Lado Tienes que ir al lado Tienes que ir al lado ¿Qué?